Por sus ciudadanos y ciudadanos, ¿no? Nos gusta pensar que nosotros simplemente creamos un entorno. Nos gustaría que ese entorno lo invadieran otras redes, lo utilizaran, sacaran provecho, utilizaran nuestros datos, hicieran periodismo con nuestros datos. Pero también creemos que tenemos ciertas responsabilidades. Tenemos que moderar el sector. Y cuando digo moderar, no me refiero solamente a que quitemos los insultos y las faltas de respeto. Creemos que hay que alimentarlo, que hay que darle de comer. Los entornos, si no se riegan, no florecen. Un conferenciante que he escuchado hace muchos años decía drip and get. Echa una gotita de agua y obtiene un poquito de cosecha. Echa una gotita de agua y obtiene un poco de cosecha. Y a veces, regando en un sitio o en otro, obtienes resultados distintos. Bueno, pues si esa es la filosofía, si la filosofía es probar, prueba y error, prueba y error, prueba y error, al final consigues una estrategia más o menos consistente para obtener los resultados que estás buscando. Esta es una de premio. Yo creo que la sociedad como esta no trabaja en red. Yo creo que hay grupos dentro de la sociedad que sí, sí se reúnen cinco partes de intereses. Lo importante no es tener una foto fija de la sociedad o creer que podemos tener una foto fija de la sociedad. No es identificar esas redes que decía antes. Hay muchos proyectos que tú sacas y comunicas a un cierto tipo de redes. Pues comentaba que la BIDE es uno de ellos. La BIDE tiene un montón de seguidores en Twitter. Pues, utilizando esa herramienta de Twitter hemos conseguido que tenga más aportación, por ejemplo, que el plan estratégico de la chanza. Simplemente porque ya había una red que estaba organizada. Ya había gente que tenía una costumbre de recibir información del gobierno a través de las redes sociales. Entonces, es muy importante detectar cuáles son las redes. Y sobre todo cuáles son las redes que son más proclives. Al final, los proyectos colectivos están formados por participaciones individuales. Bueno, básicamente es eso. Veamos los proyectos colectivos como algo que está formado por personas individuales. Porque muchas veces las personas individuales tienen distintas motivaciones para participar y para buscarlo. Entonces, ¿qué sería lo fácil? A pesar de que no es fácil. Es acercarse sin asustar, porque somos el gobierno. Porque muchas veces la gente cree que somos el gran hermano. El otro día me comentaba alguien que responde a Twitter. En un departamento me decía, había alguien insultando al de Takari, utilizando el lenguaje un poco soez, y le hemos contestado, diciendo, ¿podrías hacer una propuesta más constructiva? O podrías, oye, cuidado, que este no es el lenguaje adecuado para utilizar un título. Enseguida cambió de registro. Dijo, no, no, yo lo que quería era hacer una crítica constructiva. De hecho, la voy a hacer. Cuando descubren que hay alguien escuchando, la sorpresa es mayúscula y la actitud cambia radicalmente. Y creo que esa sorpresa es algo que no deberíamos perder. Y es algo que nos gustaría, nosotros por lo menos, nos gustaría potenciar. Entonces, el gobierno puede tener esa sensación. Estamos controlando todo. Tenemos los datos de Hacienda, tenemos los datos de tráfico, tenemos los datos de... Si vamos a una organización a intentar que participe en lo nuestro, probablemente en algún momento pueden sentirse individuados. Entonces, creo que lo disfruto. Y esto, repito, que es la parte fácil. Que es acercarse sin asustar a esos colectivos que ya están haciendo participación. Intentar que esa participación tenga reflejo, por lo menos, en una herramienta tipo... Lo difícil es promover los canales de interrelación uno a uno. Lo que os comentaba antes. Al final, la participación colectiva está bien, pero ya está produciendo. No hemos hecho nada más que poner una herramienta que tiene una ventana en la que la gente que está participando puede entrar ahí. Lo difícil es llegar uno a uno. Y uno a uno sigue... Sigue el esquema que os comentaba antes. Drip and get. He conseguido un nuevo suscriptor a mi newsletter. He conseguido un nuevo follower en Twitter. O un nuevo amigo en Facebook. Tengo que darle contenido relevante, de forma continua, para seguir teniendo lo que los expertos llaman engagement y lo que nosotros llamamos un poquito de coña. Lo que me da, me gusta. Ese es un lugar de... He utilizado de coña, es una palabra sincista. Puedes disculpas. Es difícil porque tienes que buscar la implicación de toda la sociedad. Es difícil porque esto no llegará a ser efectivo hasta que no alcance a un grado suficiente de la sociedad. Yo tengo bastante confianza en la sociedad vasca. Creo que además va a llegar a... Pero no para que entren en el dejequia, sino para que crean que pueden tener gobiernos o los que pueden actuar. Y desde luego nosotros vamos a trabajar en ello. En que la gente piense que puede participar. Y evidentemente las organizaciones políticas y los gobiernos no somos los adalides de la innovación y de la participación. Pero tenemos mucho trabajo. Nosotros internamente tenemos mucho que barrer todavía. Pero bueno, ese puede ser un camino. ¿Por qué es importante trabajar en la sensación de que la participación de la participación genera resultados? Porque la satisfacción es personal. Es uno a uno. La satisfacción es un sentimiento individual. La satisfacción colectiva está muy bien. Somos un grupo, tenemos conciencia del grupo. Pero la satisfacción es que yo le he dicho al alcalde que este contenedor estaba mal puesto aquí. Y al cabo de diez días llega un operario con una furgo, coge el nuevo contenedor, 15 metros. Yo se lo cuento a toda mi escalera. Eso es satisfacción personal. Esto es... Es muy personal, es muy individual. Entonces, hacer eso desde un gobierno con toda la distancia que tenemos normalmente hasta los ciudadanos y ciudadanas es bastante, bastante difícil. Por eso creo que es el reto difícil. Y no creo que lo consigamos rápidamente. Pero sí tenemos tareas. Y una de ellas es mejorar la experiencia y la recompensa por la participación y por la innovación declarada. O sea, si alguien innova, si alguien trae alguna propuesta innovadora, deberíamos hacerle saber que le hemos escuchado y que además lo vamos a integrar dentro de nuestro esquema de trabajo. Esta creo que es una tarea, por lo menos básica, para seguir apostando por la participación. Esto es lo que dice mi sogro. Mi sogro es el presidente de los basales de Taras de Irún. Y dice, si no siembras, no rojes. Y si no lo decía él, lo han dicho mucha gente antes. Entonces, es tan aplastante que no voy a insistir. También involucremos a los medios. Los medios están muy interesados en la crisis y en que los políticos tienen la culpa de la crisis. Y en que a ver a quién pillamos, que ha metido la pata en... A ver dónde podemos buscar un foco de controversia. Se señaló muchas cosas y hay muchas iniciativas que vienen de abajo y que pueden tener reflejo en los medios y no lo tienen. Y hay noticias positivas que no tienen reflejo en los medios. Tienen un reflejo mucho menor. Y creo que es injusto. Es mi punto de vista personal, exclusivo. No tiene nada que ver con ir. Y que simplemente es una reflexión personal. Que quería tener una... Creo que los medios también tienen una responsabilidad. Esta es otra pregunta. Si la política es aburrida. Y eso está ahí con vídeo. Está en mala calidad. No esperéis en una mala vida. A ver si se ve. Pero no se ve. Esto es lo de... Sí, se ve. A ver si es así, se puede ver. Sí, se ve. Sí, se ve. Están muy, muy, muy seguros. No. 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 ¡Jumper! 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 ¡What! ¡No! Cambie de millones a cientos de colores, elija la persona. ¿Lo vemos así? Más o menos. No tengo que abrir el dedo. Yo pienso que no han cambiado las reglas de juego. Yo creo que estamos en un momento idóneo para escribir las reglas de un juego nuevo. A mí sí me gustaría, si yo tuviera que decirle algo a los chicos psíquicos que están estudiando ahora, es que no piensen que la política es un juego que han inventado los mayores y no van a poder participar. Porque si acabas pensando que la política es aburrida, probablemente nunca te plantees nada más allá. ¿Y quién gana si yo pienso que la política es aburrida? Háganos esa pregunta. Pues seguro que somos aburridos. Puesto a lo que sea, a que somos capaces de aburrir a cualquier edad. Dando las cifras de un presupuesto, mareando, volviendo otra vez a pelearnos contra la oposición, la oposición contra el gobierno, etc. Sí, pero creo que la política sirve para hacer cosas maravillosas. Y además, pienso además que con todo lo que se dice además del marketing y de este tipo de cosas, yo me siento orgulloso de que eso sirva para que la gente conozca alguna de esas cosas. Entonces, está bien que nos podamos sentir hastiados y probablemente muchas veces la gran parte de la responsabilidad es de los emisores de esa comunicación. Pero yo como receptor, y ahora me pongo como ciudadano, también tengo derecho a avanzar y puedo cambiar las cosas. O sea, por lo menos puedo empezar a escribir las reglas del cubo sobre. Esta es Lía Ánimo. Es una ciudadana estonia. Que se sentó conmigo en una mesa de coloquio en Bruselas hace unas semanas y es Lía Ánimo tanto a través de su ordenador. Y yo le pregunté, pero ¿estos usarán los jóvenes estas herramientas? Pero todavía tiene 60 años. Y no parece además, es muy emocionante. Y dicen, no, no, gran parte de los que la utilizan son gente de 45 a 60 años. Y los jóvenes no creen en que esto vaya a funcionar. O sea, piensan que meten sus datos y tal, y no. Estonia es una nación joven, a pesar de que tiene muchos años. Pero viene de una época en la que no podía ni siquiera votar. Pues han decidido escribir las reglas del juego distinto. Estaba presentando un director de gobierno vasco, estaba presentando un responsable de comunicación del gobierno croata y una ciudadana estonia. Las reglas del juego se pueden cambiar. Que, 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 pues es una pequeña lección que podemos aprender de Estonia. Seguro que hay muchas más lecciones que podemos aprender de un montón de sitios. António comentaba el otro día, la ciudadana de Estonia tiene una gran página web de Parlamento abierto. Está en Estonia. Con lo cual yo no entiendo ni bien lo que hice. Pero ella sí me explicó cómo iba el tema de la fiscalización por parte de los ciudadanos, de las iniciativas, etc. Veamos un poco, de vez en cuando, no con otros ojos. Esta te la he quitado a Alberto. Yo ya hablaba con Alberto. También es verdad que tenemos derecho a no participar, a estar en nuestra casa, a pagar a los políticos para que nos arreglen los problemas. Pero no os lo creáis. No van a arreglar todos los problemas, ni todos los problemas que vosotros creéis que pueden arreglar los políticos. Los políticos llegan a esta manera, que son humanos. La mayoría de ellos son humanos. Quiero decir que prácticamente todos son humanos. Esta es una frase que dijo, hace también un par de meses, José Ángel Cuerda, el exalcalde de Litoria. Dijo, ¿qué somos? ¿Somos pueblo o somos público? ¿Tenemos posibilidad de actuar o tenemos posibilidad o tenemos facultad de ver? Es otra buena pregunta. Dijo que no era suyo, pero a mí me encaja muy bien cuando era él. O sea, cuando era político. Esta es otra que sí me gustaría debatir. Yo creo que con todo este auge de las redes sociales se está aprendiendo una cosa, que es la responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Micknames? ¿O vamos a tener una responsabilidad social responsable? O sea, yo te debería estar... Si uso un nickname para ocultar lo que estoy haciendo y para criticar, no, 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 probablemente tenga menos disposición a construir. Si yo soy capaz de fomentar que la identidad social responsable tiene unos beneficios, y esos beneficios tienen que ver con esa satisfacción de la participación. Cuando digo yo, me refiero a yo como gobierno. Si yo soy capaz de generar de esos beneficios, deberías tener una identidad social responsable. Tiene que ver puramente con los documentos electrónicos, con la tramitación electrónica. Tiene que ver con la validez de los actos jurídicos, con lo que se está contestando. Si yo estoy contestando en las redes sociales, si eso tiene entidad, tiene valor como acto jurídico, no. Creo que tenemos mucho curvo a hacer. Pero creo que desde el punto de vista de los ciudadanos, también puede ser una interesante demanda. No. Apareció otro día publicado respecto al tema de favor en el blog de Guillermo y Guillermo. Votamos cada cuatro años, pero elegimos el poder social y económico cada vez que sacamos la cartera. O sea, tenemos muchas decisiones y muchas decisiones son políticas. A pesar de que creemos que estemos comprando una lavadora. Si la compramos en Chile es una cosa y si la compramos en Arrasate otra. Entonces, podemos hacer muchas más cosas de lo que queremos. El otro día, Arturo Pérez de Roberto me recordó a un informe que habían hecho los del gabinete de prospección sociológica. La gente está esperando que pase la crisis para que no se preocupe. Yo creo que todo esto de ser responsables y de exigir a los gobiernos, también empieza por exigirse a uno mismo. Y yo ya pago para que me gobierne y todo este tipo de cosas. Creo que los ciudadanos, y ahora me pongo en el lado de los ciudadanos, también nos tenemos que volver autoexigentes. Autoexigentes, autoexigentes. Entonces, no pensemos que va a acabar la crisis y no va a poder comprar otro coche. Aprovechemos que hay una crisis de la Lopante o una crisis increíble para poder refundar ciertas cosas. Y por lo menos empezar nosotros a hacer ciertos tipos de decisiones.